realmente impresionante y es que por tercera ocasión, ¿saben qué? Han robado la casa del fallecido Juan Gabriel en Ciudad Juárez, me refiero específicamente en Chihuahua, pero mire lo que ha sucedido, que el ladrón fue detenido cuando regresó para seguir llevándose objetos del inmueble entre ellos hasta los zapatos del cantante. Vámonos con Magalia Ayala que está en vivo desde México con los detalles de esta historia que Maga es realmente insólita. Lourdes, de verdad es como para dejarnos con la boca abierta imagínate que el ladrón regresó, había dejado ya todo dispuesto o los ladrones, porque todavía no se sabe cuántos son, habían dejado todo dispuesto para regresar el sábado por lo que les faltaba no contaban con la astucia de que la policía ya estaba ahí y fue así como agarraron a uno de ellos infraganti. Aquí la historia estoy en la casa de Alberto la casa Victoria, mira te voy a a decir cómo son los hechos, no fue uno, fueron varias personas que entraron Es el video de la casa de Juan Gabriel después de haber sido robada el viernes pasado en Ciudad Juárez Chihuahua. Sí hubo robo, te lo digo que sí, mira en este momento está la puerta, esta puerta es donde está este el candado, rompieron el candado, se metieron para adentro. Estas imágenes le fueron enviadas a la amiga del divo de Juárez, Silvio Urquidi, quien se encuentra en la Ciudad de México, para que viera cómo quedó el inmueble. Mira aquí se metieron, se dejaron los zapatos de Juan Gabriel, ahí están los zapatos de Juan Gabriel, este rompieron aquí la cortina Silvia, para que se vea el inmueble. Te des idea, se metieron por aquí y luego caminaron Caminaron y se llevaron la estufa Aquí había una estufa, se llevaron cosas que tenían aquí en el piano Aquí había unas cosas en el piano Este, vean tú, buscaron los cajones Buscaron los cajones para que veas, mira los cajones Que no agarremos nada Aquí está la foto del piano Sí, está la foto del piano Mira, mira la foto del piano Este, abrieron los cajones Este, mira, aquí está lo que estaban llevándose ya las cosas La guitarra, todos los trofeos de Alberto Fueron dos días seguidos, viernes y sábado, el robo que acaban de hacer Yo hablo, la casa del lerdo, tú lo sabes Magali Era la casa que donde trabajó la mamá de Alberto Eso ya lo sabemos Y recuerda que también yo se la presté durante dos años a Junior Porque no tenía donde vivir Silvia dice que no puede cuantificar a cuánto asciende el costo de los objetos que sustrayeron Pues su valor más que nada es sentimental Nos mandó fotografías de algunas piezas que la policía municipal tiene bajo su custodia Como esta guitarra y esta bolsa con imágenes del cantante Además, esta foto de unos botines aventados en el piso Unos botines de Alberto que los tenía ahí de su ropa Estaban llevando también chamarras, los trajes de Alberto también El sábado los delincuentes regresaron por más Pero se encontraron con la sorpresa de que las autoridades tenían custodiado el sitio Uno de ellos fue detenido infraganti y ya rindió su declaración El tipo declaró que ya había vendido todo lo que se robó el viernes ¿Qué más se llevaron? Pues todo lo que encontraron O sea, guitarras que teníamos en la vitrina LPs, vaciaron todos los cajones Yo, como ahora no he ido, ahí había documentación también En esa casa está todo lo de... El historial de la carrera de Alberto Con todas las disqueras, pero que ya una parte me la había desmantelado Junior Wow, esa casa es como si fuera un museo, me imagino yo De todo lo que pasó en la vida de Juan Gabriel a nivel musical Y esta investigación, Maga, yo sé que continúa Sé que Silvia debe presentarse a ratificar esta denuncia Que en principio fue hecha por el personal que la apoya Pero, ¿se sabe cuándo va a pasar eso? Sí, Lourdes, ella dice que espera para el 18 de junio poderse presentar Y también aprovechó para aclararnos que esta propiedad No pertenece a la más hereditaria que Juan Gabriel le heredó a Iván Aguilera Aguilera y también nos explicó que además de esta propiedad Junto con otras dos y ocho terrenos que ella Fueron en vida de Juan Gabriel y ahora son propiedad de ella Ninguno de esos le han sido denunciados de manera legal Para pedírselos como se había comentado Como el licenciado Pous en algún momento lo había comentado Así que bueno, pues así las cosas con esa propiedad Muchísimas gracias Magalí, en vivo desde México Siempre con un reporte tan completo y excelente Gracias por ver el video